Yo quisiera un beso tuyo, cuando algo quisiera que a ti Y así acabamos tu orgullón, nunca me quiero traer Me costó por tu papá, para ti en mi corazón Y no te pones ese hermano, se va a ver sobre mi amor Y si llegó a dar esa canción, ya no me puedes negar Y así acabamos tu orgullón, muchos más me querirás Y así acabamos tu orgullón, nunca me quiero traer Y así acabamos tu orgullón, nunca me quiero traer Y así acabamos tu orgullón, nunca me quiero traer Para que se nos vaya bien Como un fuerte abrazo Como un besito en la noche Para que pueda pasar de la noche Bésame, bésame, bésame Por eso no es sin brazos Para que pueda pasar de la noche Para que vaya bien Para que vaya bien Bésame, bésame Para que quiera bien Bésame, bésame Vente, bésame Con el cielo que te traigo Son sus besos De mi vida Vente, bésame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!